Con el objetivo de diseñar un plan de turismo sostenible dirigido para el Parque Internacional Amistad, Parque Nacional Chiripó, Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte y la Reselva Forestal Río Macho, es que se iniciaron una serie de talleres. Este trabajo está a cargo de la Fundación Corcovado y la primera actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas, con la participación de las organizaciones que tienen alguna relación con el Parque Nacional Chiripó, tratando las diferentes experiencias. Se trata del taller de consulta y validación para la elaboración del Plan de Turismo Sostenible para las áreas silvestres protegidas del Sitio de Patrimonio Mundial de Reservas de la Cordillera de Talamanca, la Amistad Sector Pacífico. Un taller con comunidades, con representantes de las comunidades, las asociaciones, el consorcio y diferentes grupos de la comunidad, donde estamos un poco tratando de extraer las ideas, las estrategias, las limitaciones que ellos ven para el desarrollo del turismo. Nosotros en este momento estamos en un proceso de elaboración de un plan de turismo sostenible para el área de conservación y amistad pacífico, que es principalmente para las áreas protegidas, que serían Chiripó, La Amistad, Tapantí y Río Macho. La intención es trabajar en diferentes comunidades como una primera etapa, donde se incluyen San Gerardo de Rivas, Altamira de Violén, Buenos Aires de Punta Arenas y en Tapantí. Pues básicamente un análisis sobre las diferentes posibilidades que tiene la zona para desarrollarse. Es un poco temprano para poder decir exactamente qué va a contemplar el plan, porque de hecho en este momento, como le digo, estamos teniendo el primer taller en comunidades donde vamos a extraer algunas de las ideas, porque obviamente nosotros tenemos un montón de planteamientos, pero cada comunidad es diferente, las necesidades de cada comunidad son diferentes y el objetivo es que el plan se ajuste a lo que ellos necesitan. En este proceso están de lleno los funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico, pues consideran importante que se lleve a cabo este proyecto. Este es un taller con enfoque regional, lo que estamos tratando es de dar una visión integradora de las áreas protegidas para el manejo del turismo. En el sitio patrimonio mundial, reservas de la cordillera de Talamanca, que involucra tanto Chiripó, con el Parque Nacional Tapantí, el Parque Internacional La Amistad y la Reserva Forestal Río Macho. Este plan de turismo tiene un enfoque, digamos, integrador, no solamente a nivel de áreas protegidas, sino también a nivel de las comunidades que se ubican en las zonas de amortiguamiento de estos parques nacionales. Con la intención de que venga, digamos, a establecer y promover alianzas entre la comunidad y la administración de los parques para efectos de favorecer iniciativas de desarrollo comunitario. El fin es gestionar la actividad turística sostenible de manera que contribuya con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de la zona. Y pues el turismo realmente es una oportunidad para las comunidades de beneficiarse de la visitación y a la vez colaborar con la conservación de los recursos. Nosotros hemos visto que en en comunidades donde hay necesidades económicas, donde las comunidades no se benefician del área protegida, realmente no hay una apropiación del área y entonces no se protege la zona. Todos deberíamos de ser de alguna manera guardaparques, todos deberíamos de estar guardando un recurso natural que es tan importante y que es de todos los costarricenses, pero principalmente las comunidades aledañas son los principales responsables y guardianes de estas zonas. Este proceso se continuará realizando por parte de la Fundación y se esperaría que entre septiembre y octubre se tengan los resultados.